Que amarga realidad en esta soledad Es la que estoy viviendo El no saber de ti Que no estés junto a mí Si que me está doliendo Estaba equivocado Pensando que olvidaba Tu amor en un momento Pero es que no esperaba Que al irte se quedara Mi corazón sufriendo Me estás haciendo falta Amor, te necesito Que vuelvas, que regreses Te juro me lo pide Mi corazón a gritos Me estás haciendo falta Y no puedo evitarlo Hay un vacío en mi alma Y si tú no regresas Jamás podré llenarlo Estaba equivocado Pensando que olvidaba Tu amor en un momento Tu amor en un momento Pero es que no esperaba Que al irte se quedara Mi corazón sufriendo Me estás haciendo falta Me estás haciendo falta Y no puedo evitarlo Hay un vacío en mi alma Y si tú no regresas Jamás podré llenarlo Me estás haciendo falta Me estás haciendo falta Me estás haciendo falta Me estás haciendo falta